Listo. Se da de la partida de la quinta del programa que en el último lugar a un cuerpo Mesina. Va saliendo a tomar la punta por el lado de adentro Lido Prince. En el segundo lugar se ubica por fuera Gul Makai. Tercera Simoneta. En el cuarto lugar Chaker, quinto Hidda Royac. Pasan por primera vez frente a la meta con Gul Makai dominando. Gul Makai lleva un cuerpo de ventaja, segundo Lido Prince. En el tercer lugar Simoneta. Cuarto Chaker. En el quinto puesto Hidda Royac. A un cuerpo Sampied y a medio cuerpo Gran Moyendino a cabeza Sabático. Así van llegando al poste de los últimos 1500 metros con Gul Makai en la punta. Gul Makai cuerpo y medio de ventaja, segunda Simoneta. Tercero ha quedado por fuera Chaker. En el cuarto lugar pegada a la baranda Lido Prince. A cuerpo y medio Hidda Royac a medio cuerpo Sabático. A cuerpo y medio Gran Moyendino a un cuerpo Sampiedri. Así van llegando a los últimos 1100 metros con Gul Makai en la punta. Mantiene un cuerpo de ventaja, segunda Simoneta. Tercero ha un cuerpo Chaker. Cuarto en la baranda Lido Prince. Quinto por fuera Hidda Royac. Sexto encajonado Gran Moyendino a su costado Sabático. Van llegando a los últimos 800 con Gul Makai todavía en la punta. Medio cuerpo de ventaja, segunda Simoneta. Tercero encima Chaker. Cuarto en la baranda Hidda Royac. Luego Lido Prince. Se van acercando a la última curva. Gul Makai en la punta. A cabeza quedó Chaker. A cabeza Hidda Royac. Recta final. Asoma Chaker por fuera con Hidda Royac peleando la punta. En el tercer lugar va quedando Sabático. Cuarto abierto Gran Moyendino. En los últimos 250 Chaker por fuera entra a dominar. A cabeza por dentro Hidda Royac. En los últimos 120 Chaker por fuera. Hidda Royac por dentro. Hidda Royac medio cuerpo. Chaker en el segundo lugar. Hidda Royac un cuerpo y llegaron. Segundo Chaker. Tercero Sabático. Cuarto a septiembre Silver. Luego Lido Prince. Gana la quinta del programa. El número 5 Hidda Royac con la monta de Víctor Salazar.